En este nuevo vídeo vamos a abordar los contenidos relacionados con el capítulo 4 del manual, en este caso la última parte o la última de las preguntas que se formulaban en el capítulo, es decir, cómo se asocian exactamente los estímulos, el estímulo condicionado y el estímulo condicionado. Hemos visto en un vídeo anterior, o en vídeos anteriores, hemos visto los efectos relacionados con la naturaleza de los distintos estímulos, con la duración del intervalo entre estímulos, hemos visto fenómenos como el precondicionamiento sensorial, el condicionamiento de orden superior y en este caso vamos a hablar de cómo se asocian los estímulos condicionados. Respecto al vídeo anterior, vimos que la devaluación del estímulo incondicionado provocaba que la respuesta condicionada fuese menor, por lo tanto, en esas situaciones se asumía que el estímulo condicionado lo que hacía era activar la representación del estímulo incondicionado. Hasta este momento, también hemos visto que normalmente se consideraba, o hemos considerado hasta este punto del curso, o hasta estos momentos, que la contigüedad temporal era suficiente para que se produjese aprendizaje, es decir, si a un estímulo le seguía otro, eso ya era suficiente para que se produjese una asociación y por lo tanto que se produjese aprendizaje. Sin embargo, esto no es así. La explicación que hemos visto hasta ahora, basada en la contigüedad temporal, es una simplificación, pero veremos ahora que no todo emparejamiento entre estímulos va a implicar aprendizaje y que fenómenos o situaciones en las cuales emparejar distintos estímulos puede no ser suficiente para que se produzca una respuesta condicionada. Concretamente, Cumming postuló o propuso que una de las características o la característica fundamental que debía tener el estímulo incondicionado para que se pudiese producir aprendizaje es que debía ser sorprendente y que debía estimular el esfuerzo mental del organismo para que se pudiese realizar esa asociación o se pudiese generar esa asociación. Vamos a hablar del efecto de bloqueo, según el cual, perdón, el efecto de bloqueo es una prueba de que no basta emparejar estos estímulos para que se produzca la respuesta condicionada. En el efecto de bloqueo puede ocurrir que imaginemos una situación como las que hemos visto de ejemplo hasta ahora, en todos estos vídeos, en los cuales imaginemos que vamos a asociar el sonido de una campana con la presencia de una rosquilla. La rosquilla es el estímulo incondicionado y la rosquilla provoca una respuesta de salivación. Bien, el sonido de una campana, si lo asociamos de manera consistente con la presencia de la rosquilla, terminará provocando una respuesta condicionada que también será de salivación. Si nosotros establecemos esta asociación y lo realizamos durante un número suficiente de estímulos, perdón, de emparejamientos y de ensayos, hasta que la respuesta condicionada es consistente, imaginemos ahora una situación en la cual, además de presentar la campana, presentamos también un tono de luz. O un tono, perdón, un tono de luz, no, sino una señal visual. Lo que hemos hecho ha sido, en primer lugar, condicionar la campana, el sonido de la campana con la rosquilla y una vez que se ha establecido esa asociación, añadimos a la presentación de la campana una señal visual, una luz en el entorno, en el contexto del emparejamiento. Lo que va a ocurrir es que el organismo probablemente va a ignorar esa señal visual, porque el mero hecho de que aparezca el tono ya es suficiente, o la campana mejor dicho, ya es suficiente para anticipar la respuesta condicionada, para anticipar, perdón, la presencia del estímulo condicionado y por lo tanto para generar una respuesta condicionada. Este estímulo adicional, que antes no existía, no aportaría ningún tipo de información al organismo. No aportaría información nueva que fuese relevante a la hora de establecer la asociación. Si ya se estableció la asociación entre el sonido de la campana y la rosquilla, que nosotros presentemos estímulos adicionales para avisar de la presencia de la rosquilla, eso no va a aportar nada, siempre y cuando la campana siga anticipando de forma consistente la presencia de la rosquilla. Este fenómeno, el hecho de que los sujetos ignoren estos estímulos adicionales, en este caso la señal visual, se denomina efecto de bloqueo. ¿Por qué? Porque la campana estaría bloqueando el posible efecto de la señal visual. Es decir, este primer estímulo que hemos estado asociando de manera consistente con un estímulo incondicionado ha adquirido toda la capacidad de predecir la presencia de ese estímulo incondicionado y por lo tanto cualquier otra información o cualquier otro estímulo presente en el contexto ya no va a resultar de utilidad para el organismo y por lo tanto lo va a ignorar. Esto es lo que se denomina el efecto de bloqueo. Siguiendo con la idea de Cumming, de que el estímulo incondicionado debe ser sorprendente para lograr que el organismo realice un esfuerzo mental y por lo tanto se genere o se realice la asociación, tanto Rescorla y Wagner postularon su modelo teórico respecto a cómo se asocian los diferentes estímulos. En este caso, la eficacia del estímulo incondicionado va a depender de su capacidad para sorprender, como decía Cumming, en este caso sorprender lo vamos a considerar sinónimo de presenciar o de obtener algo distinto a lo que ya esperábamos, es decir, algo que no cuadra con nuestras expectativas o con las expectativas del organismo. Y lo que hicieron Rescorla y Wagner fue, en primer lugar, desarrollar esta idea y proponer un modelo matemático formal que explicaba distintos de los efectos de los que hemos visto hasta el momento. Respecto a la capacidad sorpresiva de los distintos estímulos, concretamente del estímulo incondicionado, lo que se derivaría de este día es lo siguiente. Si el estímulo incondicionado resulta inesperadamente grande, lo que se produciría sería condicionamiento clásico excitatorio y por el contrario, si el estímulo incondicionado es inesperadamente pequeño, es decir, es menor de las expectativas que tiene el organismo, entonces lo que se va a producir es condicionamiento clásico inhibitorio. La expectativa del estímulo incondicionado, por lo tanto, está relacionada con las propiedades condicionadas o asociativas de los distintos estímulos que preceden al estímulo incondicionado. ¿Cómo se explica el modelo matemático de Rescorla y Wagner? Bien, en este caso tenemos la fórmula o la ecuación fundamental y vamos a tratar de explicar en qué consiste cada uno de los elementos de esta fórmula. Tenemos en primer lugar el incremento de V es igual a una constante K que se multiplica por lambda menos también V. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, en primer lugar, Cumming hablaba de sorpresa y Rescorla y Wagner, como decíamos antes, lo que intentan es establecer en un modelo matemático o cuantificar o proponer qué relaciones o qué efectos de los que hemos visto se pueden explicar mediante esta idea. La sorpresa aquí sería equivalente a el valor de lambda menos V. ¿Qué es lambda menos V? Lambda sería el estímulo incondicionado, o el valor, mejor dicho, del estímulo incondicionado. Y lo que vamos a hacer para calcular la sorpresa es a ese valor del estímulo incondicionado le tenemos que restar el valor asociativo de los estímulos que le precedían. Es decir, por un lado tenemos qué es lo que ocurre, es decir, qué es lo que tiene delante el sujeto, el estímulo incondicionado, menos qué es lo que esperaba el sujeto que apareciese. Por lo tanto, tenemos que la sorpresa es igual al estímulo incondicionado menos el valor asociativo de los estímulos precedentes. K, por su parte, lo que indica es la notoriedad o las características del estímulo incondicionado y del estímulo incondicionado. Hemos visto en un vídeo previo, también relacionado con este capítulo, que las características de notoriedad, saliencia, etcétera, etcétera, de cada uno de los estímulos determinaban la respuesta condicionada y afectaban el aprendizaje. Por lo tanto, este valor es una constante que lo que va a hacer es simular o implementar una situación según la cual, independientemente de cuál, si en dos situaciones, dos estímulos diferentes de diferente magnitud causan la misma sorpresa, cuando K sea mayor, es decir, cuando la notoriedad sea mayor, el incremento del aprendizaje será también mayor. En este caso, este incremento de V realmente es estrictamente lo que constituye el aprendizaje en un ensayo determinado. Concretamente, lo que significa o en lo que se traduce es que constituye el cambio en el valor asociativo de un estímulo en un ensayo concreto. Esta fórmula se tendría que calcular ensayo por ensayo. Y hasta aquí los contenidos relacionados con el capítulo 4 del manual.